Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba Canelo Y cuando yo lo llamaba venía a buscar tu hueso Tom, Tom, Canelo ven a buscar tu hueso Tom, Tom, Canelo corre a buscar tu hueso Oiga que Canelo baila guaracha, merengue y cha-cha-cha También bailaba la rumba y la goma le tapa Tom, Tom, Canelo ven a buscar tu hueso Tom, Tom, Canelo corre a buscar tu hueso Oiga que Canelo se enamoró y se fue para la calle Y un carro me lo mató un hueso usando una boca a calle Tom, Tom, Canelo ven a buscar tu hueso Tom, Tom, Canelo corre a buscar tu hueso Sigue, 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 sigue Oiga, Canelo, Canelo, Canelo Oiga, Canelo ven a buscar tu hueso Hueso, hueso, oiga Tom, Tom, Canelo ven a buscar tu hueso Tom, Tom, Canelo corre a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba Canelo Y cuando yo lo llamaba venía a buscar tu hueso Tom, 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 Canelo ven a buscar tu hueso Tom, Tom, Canelo corre a buscar tu hueso Oiga que Canelo se enamoró y se fue para la calle Y un carro me lo mató un hueso usando una boca a calle Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Oiga, mire que yo tenía un perrito que se llamaba a buscar tu hueso Ay, no me lo leo, no me lo leo, no leo nada No necesito ni a tu cariño, todo termina para los dos Podemos hacer feo y de mi lado, por destruirme nuestra ilusión Yo me engañaste si me mentiste, logrando nuestra separación Mi vida es otra, pues he encontrado amor y luz a mi corazón Vente y no vuelvas jamás Oye mi vida será distinta, oye Vente y no vuelvas jamás No quiero verte ya nunca niña Vente y no vuelvas jamás Te quiero pero a mi modo diga Vente y no vuelvas jamás Con eso ya terminamos Ay, no leo, 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 no leo No necesito ni a tu cariño, todo termina para los dos Podemos hacer feo y de mi lado, por destruirme nuestra ilusión Yo me engañaste si me mentiste, logrando nuestra separación Mi vida es otra, pues he encontrado amor y luz a mi corazón Vente y no vuelvas jamás Oye mi vida será distinta, oye Vente y no vuelvas jamás No quiero verte ya nunca niña Vente y no vuelvas jamás Te quiero pero a mi modo diga Vente y no vuelvas jamás Por eso ya terminamos Vente y no vuelvas jamás Oye mi vida será distinta, oye Vente y no vuelvas jamás No quiero verte ya nunca niña Vente y no vuelvas jamás Te quiero pero a mi modo diga Vente y no vuelvas jamás Por eso ya terminamos Vente y no vuelvas jamás Oye mi vida será distinta, oye Vente y no vuelvas jamás No quiero verte ya nunca niña Vente y no vuelvas jamás Te quiero pero a mi modo diga Vente y no vuelvas jamás Por eso ya terminamos Si vas a Barranquilla con tu pastilla Si vas a Barranquilla con tu pastilla Bailar en carnaval Bailar en carnaval Si vas a Barranquilla con tu pastilla Bailar en carnaval Pregunta por un Pacho Galán Un amigo de verdad Pregunta por un Pacho Galán Un amigo de verdad La Bailar en carnaval La Bailar en carnaval Cómo mi amigo a Pacho No va a la costa No se verá otro igual Como mi amigo a Pacho No va a la costa No se verá otro igual Pacho Galán Es el mejor Cari Cocina Pachón galán, es el mejor Cari cocina La bautí para la De pan La bautí para la Galán La bautí para la De pan La bautí para la Galán ¡Eh! ¡Ajú, te regrana! ¡Ahora sí que vas a bro! ¡Deje la sierra! ¡Ajú, te regrana! ¡Ajú, te regrana! ¡Qué dolor, qué malestar! ¡Ya no puedo soportar! ¡Esta pena que me embarga! Ay, qué amargura al despertar El dolor me va a matar, me desgarra toda el alma Ay, si supiera remediar esta horrible soledad Que por ella estoy pasando Para mí sería muy bueno volver a reconciliarnos Y a querernos pero mucho más que ayer Y mi vida la reclama, mi corazón sangra y mana Por querer a esa mujer Por ella Todo el mundo me critica Dicen que su amor me quita Mi existencia y juventud La quiero La sigo queriendo Y vuelva Por ella me muero Música Ay, si supiera remediar esta horrible soledad Que por ella estoy pasando Para mí sería muy bueno volver a reconciliarnos Y a querernos pero mucho más que ayer Y mi vida la reclama, mi corazón sangra y mana Por querer a esa mujer ¡Epa! Música En Puerto Rico Y ha llegado ya Y ha llegado ya Música Música Baile, baile De Paco Rico ha llegado ya Plena danza Oye mi plena que buena está Baile, baile A Uruguay ha llegado ya Plena danza Mi plena danza es para gozar Baile, baile A Uruguay ha llegado ya Plena danza Mi plena danza es para gozar Baile, baile De Paco Rico ha llegado ya Plena danza Oye que buena, que buena está ¡Ah! Que alegría viene con la tamborera Vamos a ver si pega Pega la que suene Mira que alegría viene Con la tamborera Vamos a ver si pega Pega la que suene Que alegría viene con la tamborera Vamos a ver si pega Pega la que suene Pega la que suene Mira que alegría viene Con la tamborera Vamos a ver si pega Pega la que suene Si los piojos se vendieran Como los sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuviera Ya llegó, ya llegó y tú aguantó Aquí está mi tamborera Tampura, tabura, tamborera Aquí está mi tamborera Pa' que mueva la cadera Aquí está mi tamborera Ya llegó, que ya llegó Aquí está mi tamborera Tampura, tabura, tambora, tamborera Aquí está mi tamborera Gózala como tú quieras Aquí está mi tamborera Ay, ya llegó, que ya llegó Aquí está mi tamborera Baina tú mi tamborera Aquí está mi tamborera Epa Comanda Tampura, tabura хорош Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón San Antón, barrio de Ponce, en donde nació la plena Allí toda esa alegría, no se conoce la pena Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón Desde Benjuantacana, de la playa a la cantera Todos vivimos contentos, al compadre nuestra plena Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón ¡Hala, sí! ¡Déjela! Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón De Ponce no se conoce, eso que se llama pena Porque llevamos muy dentro, el ritmo de nuestra plena Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón Y tenemos al vigía, que celoso, goza y mela Veinticapro horas al día, al ritmo de nuestra plena Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón Hay plena, plenita pena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas, hay plena de San Antón Y te llevo en mis venas, hay plena de San Antón Ya yo estoy cansado, ya yo estoy asqueado de tantos rumores Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores Dicen que soy hippie, que soy sin la cuenta los tantos rumores Pero no tienen nada de verdad, son simples rumores Si voy por las calles, si alguno me mira, yo sé por qué mira Que llevan por dentro en la mente el veneno de tanta mentira Por eso te digo que ya estoy cansado, que ya estoy asqueado Rumores que son en realidad, hay pura mentira Rumores que son en realidad, hay pura mentira ¡Alza! Yo vivo tranquilo porque sin mi estilo no hago mal a nadie Pero cierta gente me mira de riojo con cara de alcaide A veces me digo de veces de envidia de algunos señores Que no tienen suerte como yo en cuestión de amores Ay, yo no comprendo como tanta gente vive de rumores Tampoco me explico que algunos salvajes los llaman señores Ellos dicen siempre que soy un perdido, que no soy derecho Es que tienen envidia pero yo llevo pelo en pecho Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la barra y con mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy un clasicante, soy un estudiante Y también cantante y además soy un buen amante ¡Asa! ¡Asa! Ya yo estoy cansado, ya yo estoy asqueado de tantos rumores Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores Dicen que soy crítico y que soy sinvergüenza los tantos rumores Pero no tienen nada de verdad, son simples rumores Y voy por las calles, algunos me miran, yo sé por qué miran Que llevan por dentro de la mente el veneno de tanta mentira Por eso te digo que ya estoy cansado, que ya estoy asqueado Rumores que son en realidad, hay pura mentira Rumores que son en realidad, hay pura mentira Siga Viene, viene, viene Suavecito Lago de Maracaibo El encanto de la costa Donde refleja el brillo del paisaje de mi tierra Lago de Maracaibo Lago de Maracaibo El encanto de la costa Donde refleja el brillo del paisaje de mi tierra Playa, la jardiza y mar Cerca del palmar Y rompe atarraya Y es para pescar De cuna sirena Y de tanto amar Me llene de pena Me pongo a llorar Pero mira que suavecita que va Lago de Maracaibo El encanto de la costa Donde refleja el brillo del paisaje de mi tierra Lago de Maracaibo Lago de Maracaibo El encanto de la costa Donde refleja el brillo del paisaje de mi tierra La llaviza en mar, cerca del palmar Tiro mi atarraya, bien para pescar Es una sirena, y de tanto amar Me viene de pena, me pongo a llorar La llaviza en mar, cerca del palmar Mira, Tiro mi atarraya, que es para pescar Cosa rica, la llaviza en mar, cerca del palmar Mira, la llaviza en mar, cerca del palmar ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! La llaviza en mar, cerca del palmar Oye, Tiro mi atarraya, que es para pescar Cosa rica La llaviza en mar, cerca del palmar Mira, la llaviza en mar, cerca del palmar ¡Fuera! ¡Oye! La llaviza en mar, cerca del palmar Y la llaviza en mar, cerca del palmar Yo te quise, sin embargo tú bien sabes Que jamás yo recibí de ti amor, cariño y comprensión Tus mentiras, tus engaños, tus traiciones Acabaron con mi fe, dejando en mí solo desilusión Yo te entregué mi corazón, no me diste amor, sino pasión Y te metiste en mi alma, como una maldición Si te quise, yo no sé por qué te quise Y me temo que a pesar de tu traición, aún te quiero a ti Yo te entregué mi corazón, no me diste amor, sino pasión Y te metiste en mi alma, como una maldición Pero si te quise, yo no sé por qué te quise Y me temo que a pesar de tu traición, aún te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto que se ríe del que ven Me gusta bailar con Lola, porque no la baila bueno Ella se deja llevar con Lola, porque no la baila bueno Ella se deja llevar como viento pa'l molino Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto que se ríe del que ven Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto que se ríe del que ven Me gusta bailar con Lola, porque no la baila bueno Ella se deja llevar como caña paliteño Me gusta bailar con Lola, porque no la baila fino Ella se deja llevar como viento pa'l molino Me gusta bailar con Lola, porque no la baila bueno Ella se deja llevar como caña paliteño Me gusta bailar con Lola, porque no la baila fino Ella se deja llevar como viento pa'l molino ¡RICO! ¡Banda! Acabo con los buen días, ¿ahora dónde irá a parar? Parece que ya al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor, lo quiere civilizado Quisiera preguntarte Rafael, ¿cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato, necesito comportamiento contratar con él Porque el folclor es del campo Bastante lamentable Que en ese festival nos iba a mencionar el nombre de Luis Píteres Si con Francisco el hombre Vinieron a formar, sentirle la cordión, la historia sí lo dice El rey alejó Durán El pueblo quedó encantado, un poco la ha hecho lastimado Pero se puede aceptar, deja listo ni qué hablar Su talento es conocido, si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo, pero inconforme el pueblo ha de seguir Lejos de su aire, lejos de su aire vallenato Y exige que sean honrados Si desde luego al pollo lo vieron salir De la garra del jurado Dice Enrique Martínez El pollo vallenato que siempre lo ha sido Volverá este ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato y justo al lastimado El pueblo posejero Y no tendrán palabras para exigirle Que el nuevo rey es un barraquillero Y no tendrán palabras para exigirle Que el nuevo rey es un barraquillero Y no tendrán palabras para exigirle Que el nuevo rey es un barraquillero Y no tendrán palabras para exigirle Que el nuevo rey es un barraquillero